Aquí andamos con mi compa Leni Ramírez viejo, saludcita viejo Saludos compa Luis R con Riquel viejo, aquí andamos con el Beliquín colgado ¡Ajá! ¡Ahora recio! ¡Ahora recio viejo! ¡Solita! ¡Y ayer se le compa Lacho! Por la noche a los trampes decidimos que pa' Lacho Una mesa de reservas y unas niñas a mi lado Pero lamenta, mire, a una que me trae loquito Y me gustó para mí solito Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Y viera nomás que hermosa está Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conozca No más por ser mujercita Quiere mi respeto Aunque le confieso No le tome un mal Pero si usted está como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada mientras ella está bailando No puedo dejar de verla mientras me sirvo otro trago Mira nomás que hermosa está bailando Y hasta el final le vamos dando Igual él no ya está ganado Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca No más por ser mujercita Tiene mi respeto Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted está como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión Y andamos con la religión a todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora viejo Puro pela ¡Pierro! Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí soy un manchón de gente J.G.L. Traigo en las cachas orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área Aquí nadie se mete En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos de seguridad Y puros corridos de licones Y échale peso pluma ¡Pierro! Algo bello compa Luis R ¡Pierro! 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 Algo bello compa Luis R ¡Pierro! 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 En un agujo me salgo a pasear Diez camionetas se miran de atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y aquí traigo de anillos de seguridad ¡Pierro! 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 Música Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados, al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado por los ranchos Y si se empiezan las camionetas, en caliente prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta, que se mueve, que reportan cerca Voy a cambiar, con Don Iván, soy de la gente de... No me muevan que me puedo enojar, ni les presento, soy el Gavila Y puros corridones bélicos, parientes Jugar doble P, primo Arriba Culiacán Ay, me ven, círculo a la capi en una dura celda Ay, con que traigo tatuada la ila y la gel En mi uniforme, dos generales, y un pase pa' activarme Artesanales y unos escares, pa' pelearme Los del casco me sacan la vuelta Compas donerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear, con Don Iván Soy de la gente de... No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavila Música 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 Para toda la plebada que está esperando este dueto Mala racha con mi compa Tony Aguirre Mi compa Daré Jálese viejo De los corridones bélicos Dice mano mano así compa Luis, compa Daré Fierro Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Jálese bochito Música Y así suena su compa Luis, compa Daré Y así suena su compa Luis, compa Daré Y así suena su compa Luis, compa Daré Fierro colorado De porro corrido, mélico, viejillo Tomás Música Del precioso al mocho Música Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Música Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener barro me despreciaron Que culo son Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy Música No me siento más Pero hablando de antes Si estoy mejor Música Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Música Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Música Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Música Música Amigos en poco Los que aquí conmigo Se han mantenido haciendo negocio Música Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes Mandando fletes Soy el mejor Música Y es que a mi me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego No me asusta Música Los que me conocen Saben quien soy No me escondo yo Música Ando entre la bola Y aquí seguimos El alabar Música Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Música Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Música Y pronto andaremos en el rancho Patrullando sin descanso Música Música Y aquí ando bien aguiere Y ahora nos salué Música Música No dejaré que ni un vato se te arrime Si miro eso verán la cosa difícil Siempre yo te cuidaré No comparto con nadie Eres solamente para mí Lo hermosa no se te quita Lo tienes todo Cuerpazo, linda carita y bonitos ojos Un paquete completo Qué suerte que me cargó Lo que tengo es que te hago feliz Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Ahí les va Tal vez soy tóxico Pero bien te gusta Llevarte a donde quieras Como una princesa Cumplirte los deseos Por eso le chingo yo Para darte una vida Para darte una vida mejor Y así lo quiso Dios Y así lo quisimos Estar siempre juntos En cualquier asunto En cualquier asunto Las horas se me van Si a mi lado tú estás Dándome tus besos Me llevan al cielo Oh, 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 oh Música Iba yo en mi camioneta Un domingo por la tarde Vi en la esquina una carreta Una mujer vendía tamales Estaba cabrón el sol Pero más cabrón el hambre Cuando vi la luz en verde Avancé muy pensativo Me quedé viendo al espejo Algo había presentido Vi que se acercó una moto Y alguien le enseñó un cuchillo La tamalera con las manos levantadas Miro cómo se llevaba El dinero que con tantos sacrificios se ganaba La comida de sus hijos que en su casa le esperaba Me agregó la sangre No me pude quedar quieto No tardé pa' detenerlo Con la super en la frente Antes de mandarlo al infierno Lo llevé a pedir disculpas Y a regresar lo ajeno Y a su copa Luis R. Conríquez Y puros corridos Para el mundo ¡Pierro! Que señora Aquí está que le ha robado Que usted diga que le hacemos Y una vez lo despachamos Porque no merece menos Y le destapé la cara Y ella no podía creerlo Lloraba fuerte Y el ratero era su hijo Para mantener bien sus vicios Asaltó a su santa madre Y piso todo su sacrificio Por favor no le hagan nada Yo merezco este castigo Por no saber educarte Hijo malagradecido Hoy le ando echando chingazos Te andamos pegando duro Para una vida mejor Que me la paso pensando Ando modo a hacer dinero No molesten por favor Si por un lado les paso Traigo activa la turbina Ya quedo atrás el motor Si me ven que ando gastando Una que otra camisita Y una bolsa Luis R. Conríquez Comenzamos desde abajo Elimine la reversa Y pa' adelante como avión Se me ha costado trabajo Pero jamás me le rajo Porque esto es parte del show Tranquilos en el relajo Prefiero andar bien pendiente Si surgió una situación Que lleva la que te trajo Si no te pones a vista Por eso soy como soy Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan Lo que es Y puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van pa' arriba Pa' arriba Si señor Me han hecho malas caras Y luego me los topo Para pedirme perdón Les diera una patada Pero una cacheta de aguante blanco Que es lo mejor Bastante gente rara Que solo se me acercan Para pedirme un favor Dejo las cosas claras Ayúdalo de siempre No animo a cualquier cabrón Andamos bien Andamos bien Aunque les duela Que andamos al cien Los envidiosos No dan de comer Y me la pelan Lo que es Puro campeón Los que traigo Por un lado viejón Poco a poquito Formé este equipón Y van pa' arriba Si señor Aquí andamos Su compa Luis R. Conríquez Vamos a aventarnos Un corrido Se llama Lee Y jale este compa Bocho Ya se ha sido fácil Llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria Y no saben de donde vengo Cuanto he batallado En tener lo que quiero Tienes corta edad Pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos Con la gente En este ambiente Genero billete Verde pa' moverme Y miraba gente alivianada Con mucho billete Yo también quería No me quedaba No me quedaba de otra Que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas Me han visto De Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante A pesar de muchas caídas Así suena suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter Dios y parientes Te pido de donde vengo Y así es como me mantengo Hay muchos estacioneros Que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja O tal vez una del año Ya me han visto pasar Con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte O por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radito Me apodan el hija Que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando Pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba ¡Ay, quedamos bien! Siempre pendiente Que el gobierno es muy inteligente Yo voy al frente Y atrás de mí Seré un manchón de gente J-T-A-G-L Traigo en las cachas Orgullosamente Mandan los jefes Yo cuido el área Aquí nadie se mete En un abogos me salgo a pasear Diez camionetas se miran atrás Cuido la plaza del señor Guzmán Y al pelle traigo de anillos De seguridad Y puros Corridos De licones Y échale peso ¡Pluma! ¡Quiero! ¡Algo bello, compa Luis R! Haciendo verde Con la bandera del Iban y viene Con la bandera del Iban y viene Con la bandera del Iban y viene Solitario Soriente So minutes Estoy tranquilo, dice el 27 En un aburro me salgo a pasear Diez camionetas se miran de atrás Cuido la plaza del señor dos mar Y aquí traigo de anillo de seguridad ¡Chau! ¡Chau! Pura WP ¡Chau!